Bueno gente, miren, me acaba de llegar a una ubicación, hermano, de mi amigo, ya lo van a conocer ya. Miren dónde está él y miren dónde estamos nosotros. No, 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 no. Miren dónde estamos nosotros. Es una locura, hermano. Me dijo que en una hora estaba más o menos. Pero hermano, ¿cómo va a ser para pasar todo eso? Ahora cuando ustedes vean lo que va a venir, no, se van a morir. A ver si avanza. A ver si avanza, a ver si avanza. Sí, viene avanzando. Debe haber estado en un semáforo ahí seguro. No, hermano, qué locura. Está re loco este tipo. Está re loco. Acá tiene que usar un puente. Me hace acordar al GTA, hermano, cuando veías en los mapas para dónde ir. Igual. No, no. Así que bueno, ahora les muestro cuando llegue. Andamos de turista. A ver dónde me quedan mis pagos acá. Uy, hermano, estamos lejos. Estamos lejos. Bueno, listo. Nos vamos afuera. Ya llegó el taxi. Vamos a sacar esta bolsa de basura ya que estamos y... Igual. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahora sí. Miren justo va pasando el tren ahí. No sé qué. No, un tren. Así que bueno, está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Un crono tenemos que buscar que es el taxi. Acá adelante está. Así que nos vamos a ir, hermano. Nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir. Dale, dale, vamos. Bueno, ahora sí. Ahora en un rato voy a ir a la rural de nuevo. Pero no podía venir acá y... Y no mostrarles esto que les voy a mostrar ahora. Miren. Ya vamos a llegar. Ustedes vayan mirando acá nomás. Bueno, miren. Miren los colectivos que hay acá, hermano. Miren este colectivo. Acá hay un colectivo, un Mercedes, mirá. A ver. No, hermano. Dejate joder. Mirá lo que es esto. No, no, no. Eh, amigo. ¿Se puede subir? Pero vos tenés... Tenés pelito abajo y yo... No, no, no. ¿Qué haces vos? No, estás re loco vos, amigo. No, yo me ando acá. No, gastón. ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo va eso? Miren lo que es el mercedito, hermano. Es una locura esto. Mi amigo se metió en plena... En pleno Palermo acá. Eh, loco, me va a romper la puerta. No, no, no. Bueno, esperá que la cierra el gastón. No, no, no. Amigo, está tremendo esto. Miren, tiene pelo en la alfombra, todo. Yo quiero ponerle esto a casa, hermano, eh. Acá está para descalzarse y andar descalzado, me parece. Sí, ¿no? Sí, amigo, todo le digo. ¿Qué vamos a andar ensuciando acá? ¿Butaca de qué tiene, amigo, esto? De cruce. Eso, bueno, eh. Nada, nada, crack. ¿Qué tiene ahí el bloqueador? El bloqueo, sí. El bloqueo, bueno. Vamos a hacer un viaje en camión hoy, hermano. No, 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 no. Sacá tus zapatillas cuando puedas. ¿Yo? No, boludo, no. En el camión le gastó, no hay que andar así, papá. Bueno, listo. Me quedaron flamas, boludo. Listo, listo, listo. Yo anoche metí la ducha y lavé la zapa. Amigos, quedaron sanitos mis zapatillas. Quedaron rey. Vea, 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 vea. Vea, vea lo que es esto. Alto sillón. Ahí no va papá. Así que acá vamos con los pibes. Eh, pará. Lo está retranchando, amigo. Está rey loco. ¿Ves? Clavó ahí todo el piso. ¿Ahí está clavó mal? Sí. ¿Y vos podés andar con esa altura o no? No, vengo rebotando, boludo. ¿Y cómo sabés cuánto levantarlo por la presión? Ahí le pongo la presión de aire dos kilos de cada lado, dos kilos y medio más o menos. Ah, claro que vos tenés doble pulmón, entonces bajás de uno o de otro. Claro, pero tengo individual. Ah, tremendo. Así que bueno, hoy vamos a hacer un viaje en camión con el Faber y con el Gastón. ¿A dónde vamos, amigo? Eh, amenazate y a dejar el semi. Ah, listo. Así que después podemos venir a pleno. Después venimos al tractor solo por acá. Listo, listo, listo. A esto se le llama tractor, hermano. Cabeza tractora, ¿no? Eh, así como. Ahora les voy a mostrar. Después en una parte cuando desenganchemos el semi, vamos a ver cómo ir abajo el Mercedes. Se lo muestro bien. Pueden conocer ustedes al Mercedes seguro, eh. A ver si frena el Mercedes. Eh, lo que no va a frenar, hermano. Esto te deja seco acá. Salí por el Paragariza. Miren, yo que me quejo de andar con la camioneta, este loco anda con el camión. Acá está re loco. Estamos, trae acá, vamos, trae acá. Está re loco. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. A ver qué tenemos atrás. Loco, corre tu cara un poquito. Por favor, ahí está. Mirá lo que tenemos atrás. Un semi, hermano. Ahora se lo voy a mostrar bien por acá, se ve mejor. Miren, nada. A ver su humedad, a ver su humedad. Eso. No humedad nada, hermano. Sí, de qué lado está el café ahí abierto. Ah, está cerrado. Este troncho, eh. No, hermano, qué locura. No, está cerrado como este libro. Qué locura, hermano. No, acá no era. Qué locura. Qué hermoso, boludo. No está bien allí. No, hasta. Esperando conexiones. ¿Eso? Escuchate, escuchate lo que me dijo. Por lo menos no es chino este. Es la primera chica que me habla en la semana. No, no, no. Mirá acá yo. Ey, loco, va a romper. Hasta radio tiene esto. No, no, mirá lo que es. No, no, mirá lo que es. Sí, es el de auditorio, hasta el decran. Qué locura. ¿Escuchad? Sí, estoy bien. Mirá, un pórtico. Bueno, miren ahí las grúas, hermano. Acá ya estamos en una parte que está lleno de camiones. Y que todos ya llevan lo mismo. Así que bueno, ahora vamos a ir llegando. Es una locura, hermano. Es una locura esto. Cacha pluma hermano Miren, esos son trenes con contenedores Desde el sur vienen, dice Gatón Así que vienen en barco y en tren también Puerto Madero ¿Puerto Madero? ¿Es Cheto Puerto Madero o no? Sí, Cheto Miren el puerto, ahí la cantidad de contenedores que hay hermano Imagínense la cantidad de camiones Que llevan esas cajitas de zapatillas Gastón es uno de esos, ¿no amigo? Sí, me dice que el velocímetro no le andan Pero él con la vuelta ya sabe a cuánto va Ahí venimos a 70 más o menos Ahí venimos a 70 El que sabe, sabe, ¿no? Así que bueno, mirá que llevan un cherry O no sé qué era, una escarabaza Bueno, Gastón lo planchó el piso hermano Sin aire Sin aire, los pulmones es un karting, amigo Mirá cómo va No, amigo, a ver Levantalo Levantalo Esa... Cámbial andar hermano, cámbial andar Una locura Ahora después cuando nos bajemos Le voy a mostrar cómo queda planchado Desinflado entero Es impresionante O sea, este camión siempre me gustó Y bueno, con Gastón como le digo Siempre hablamos Y tengo la posibilidad de andar en su camión Bueno, miren Acá vamos llegando Bueno, acá vamos llegando Flaco Pará esa música Acá vamos llegando Mirá la cantidad Bueno, ahora cuando entré volámos atrás No, hermano Miren la máquina esa Miren cómo levantan los containers hermano Qué locura ¿Se les ha caído alguno Gastón o no? Alguna vez Por viento ¿Eh? Solo por viento Ah, por viento O sea, ¿se caen de las pilas? Se caen de las pilas, sí No hay mucho viento No hay mucho viento La tiene re atada el muchacho, ¿no? Sí, seguro Qué hermosura hermano Y mirá la cantidad que hay Caja y caja O sea, pero grande Caja gigante Bueno, miren Miren dónde estamos hermano Qué locura Gastón dice que Él vive todos los días acá hermano Todos los días viene para acá Dice que los cajones estos se van renovando O sea, no es que lo dejan acá un mes Capaz que al otro día ya lo llevaron O lo que sea Bueno, a ver ¿De cuántas maniobras? De una ¿Vos qué sí? No, amigo Bueno, quiero que lo planché bien, amigo ¿Bien? Listo, listo Dale Dale Tan rosa pelotona Tú me llamas Sí Mira, amigo Es donde la cosecha Mira, acá es todo Ahora vamos a llevar todo el camión Cuando nos volvamos a subir Bueno, bueno, hijo Empata, chicos No, loco Entran empata O van atrás, hijo Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo ¿Cuán bajo está? A ver No No Llevando zapatillas blancas Hermano, miren los planchados Que veníamos hoy Es una locura esto No Está re loco Este está re loco Está re loco Me voy a poner acá No Chico, barro hermano Bueno, miren Veníamos con este contenedor Ahora Gastón va a cargar combustible acá Dice que de una maniobra lo mete A ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Miren lo que es el mercedito Una maniobra dice A ver Desde los 22 años, hermano Que maneja dice ¿Verdad? Es un enfermo Está re loco Está re loco Arrbano ¿Verdad? Está re loco ¿Verdad? Bueno, viste que Gastón La iba a meter En el primer intento, hermano Es un enfermo manejando La verdad que es un capo Ahora está echando combustible Echando combustible Así que bueno ¿Lo va a llenar, amigo? Vamos a llenar ¿Hasta arriba? Hasta arriba A la mierda ¿Y esta araña Dónde era que la vamos a dejar ahora? Por acá a la vuelta Donde encuentro el lugar Bueno, ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Mirad la cantidad que hay, hermano Nada, nada Ahí también Bueno, miren Nos encontramos de frente Con esta máquina, hermano Ahora Levanta el camión Levanta el camión Yo te digo no Ahora estamos viendo No, ahora estamos viendo Eh, hermano Está jodida De insector esa Ahora estamos viendo Donde dejamos el semi Porque hay un barro en el medio, hermano Dejate joder Pero mira la cantidad que hay No La verdad que nunca anduve acá Es increíble Cuando ven, ven, a ver Mirad Ahí hay que tensionar La araña Se llama esto, ¿no? Araña La araña Ahí atrás, hermano Así que bueno No, no Un crack Manejando No se patina mucho Con la tosca del piso Bueno, miren Ahora manejo yo, hermano Dejate joder Ey, te llevo yo Nunca manejo un camión Pero ahora lo voy a manejar A ver Lo vamos a llevar a Gastón Lo vamos a llevar a Gastón Lo vamos a llevar a Gastón Eh Aguardo Miren los escape, hermano No Esto es una locura Che amigo ¿Cómo se desengancha esto? A ver Vamos a mostrarle a la gente Cómo se desengancha Bueno Tiene Con las patas Que ya la bajamos De una Es como el del atolo Este, ¿se acuerdan? Bueno, igual Primero siempre se baja las patas Después se desengancha ¿Por qué? Porque cuando saca acá Se cae Porque si no Si vos Estás bajada para atrás Sí Se va la manguera Abrís la tijera Se va para atrás Se va a descer mi sol Al piso Da todo Siempre bajá la pata primero Después sacá la manguera Llega de aire Y luces Y a la huaca Alto viento ¿Qué es lo que hay hermano? ¿Eh? ¿La tijera? ¿De qué lugar está? Ah Y ahí vos ya Cuando descalzás Salís para adelante Y esto queda Acá arriba Calzan los contenedores ¿Ven? Acá Lleva como un perno Y esto es una traba Entonces Todos esos cajones Que ven ahí Eso trae Desde palillos Me dice gatón Hasta llenos de cadenas De motos ¿Qué sé yo? Lo que se imaginen O sea Son todas cosas De importación Es una locura hermano La verdad que nunca vine acá Nunca anduve en esto Dejen en los comentarios A ver si ustedes Han andado ya en algo así Pero la verdad que Todo se aprende hermano Todo se aprende Hermoso el mes Hermano Qué hermosura Está Es una locura Hallando aluminio Qué lindo Miren lo bajo Que está el mes Ahí está o nada Es una locura esto Pero muy bajo está Es una locura La verdad que está muy bueno Muy bueno Muy lindo este camión Bueno listo Ahí ya dejamos la araña Ahora nos vamos a ver Si tomamos un cafecito Algo hermano Nos vamos a tomar el día Y después nos vamos a la expo A la mierda ¿O no? Bueno ¿O no patrón? ¿Eh? Ya está hermano Ya no se trabaja más ¿Eh? Cambio de lugar Pasar por acá arriba Pasar por acá arriba Sí Sí Bueno ¿Estás bloqueado o no se bloquea? ¿Estás para atrás de todo? ¿Ya te ve? Sí Qué peligro hermano ¿Qué peligro? Tienes que mirar por el espejo amigo Arriba la segunda ¿Eh? Derecho arriba la segunda Arriba 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 ¿Arriba? ¿Segundo arranca? Sí Ahí está ¿Eh? ¡Eso! ¡Ay hermano! ¡Qué locura! Así que chofer nuevo ¿Eh? ¿Te queda bien amigo? ¿Te queda bien? Bueno Le voy a contar un poco Ahí está vos Hace el cambio Tirale el cambio Tirale el cambio A lo cargado a mí A lo cargado Bueno Ahora sí Cambiamos el chofer Ahora me siento más tranquilo ¡Eee! ¡Para mío! Me siento más tranquilo ¡Eee! ¡Eee! ¿De finito que echamos uno hoy? ¡Eee! ¡Eee! ¡No! Este no es por peligro Tenía un poquito de juego Menos mal que teníamos el cinturón de seguridad Eso es importante Porque si no Porque si no Complicadísimo Así que bueno ¡Eee! 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 ¿Qué le vamos a hacer? No nos vamos a lo que sé tanto Así que bueno Vamos con la zapas para abajo Ahí tenemos pasto Ahora me limpio en el pasto Y quedan impecables Bueno miren Acá sí Cafecito ahora ¡A la mierda! Cafecito y unos tostados hermano Paramos un rato A una merienda Bueno listo Ya desayunamos Desayunamos Reque son las 12 Mediodía hermano Y nosotros recién comimos Así que ahora sí Ahora ya nos vamos Ya casi va Llegando al final El viaje Miren esto se lo mantiene Engrasado Para que friccione ahí No no Está tremendo esto hermano Lo que no le falta es plancha Está tremendo ¡Vamos amigos! ¡Vamos que hay que trabajar! ¡Vale loco! ¡Hay que trabajar! Acá le decía yo a mi amigo Le digo Mirá amigo Un barco hundido Y me dice que no Se sumergen así Para cargar harinas Mano Un barco harinero No sabe todo No 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 sabe todo Mirá Está un poquito hundido Una locura hermano Esto es todo Zona de arenera Tú dale bocina ese Tú dale bocina ese ¿Ven que ahí arriba hay arena? ¡Loco! Una locura Increíble Conocer cosas nuevas Viene el avión hermano ¡Ay no! Mirá si nos cae arriba Bueno mire Vamos llegando al final del viaje hermano Solamente queríamos mostrarle Quería mostrarle Quería mostrarle Quería mostrarle Como era andar en un camión El camión de mi amigo Gastón Así que bueno Ahora nos va a dejar en la rural amigo No más En la rural Hay que trabajar No queda auto Pleno centro hermano Pleno centro del camión Así que ahora cuando me vaya con la huaca Yo le voy a meter la trompa Y nada más ¿Qué vamos a andar tanto esperando que tenga un lugar? Es imposible hermano Bueno listo 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 Vamos terminando también Vamos terminando Vamos que llegamos Nos van a Nos van a dejar acá en la rural mi amigo Así que bueno Vos mirá que nivel Acá tenés la rural de Padermo Bueno amigo Con un tradicional Cierra el vino bajo el vino Te espero Te espero por allá De una de una amigo Vamos a ir para allá Muchas gracias Nos vemos Sos un amigazo de verdad Váyanme seguido Hasta un cerrante Dale dale Chau chau amigo Cuidate La cerrás vos Eh loco Cierra fuerte ¿Estás? Estamos amigo Crack eh No amigo Que locura La verdad que una locura Todo el viaje Con mi amigo Gastón Y Faber La verdad que Fue tremendo Tremendo Tenía unas ganas De andar en ese camión Siempre nos hablamos con Gastón De hace un montón De cuando yo pinté el caza hermano Gastón me mandaba Y me decía Loco Está re bueno tu tractor Algún día voy a ir Y bueno Justo se me dio la posición De que yo fui Y lo pude visitar Pudimos hacer un viaje No pude grabar tanto Porque bueno Por ahí es medio complicado En la ciudad En el tráfico Pero bueno Quería mostrar un poco Lo que era ir adentro Del camión Y lo que fuimos a hacer Que fuimos tipo A un puerto A llevar El trailer La verdad que una locura Y bueno Al final ya compró Amado entero Amigo Gastón Que me dio la posibilidad Una locura Una locura Así que bueno Nos vemos en el próximo Comenten que les parece Y bueno Ya veremos a ver que armamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!